Firma su contrato el señor Matías Saldivia para el día jueves comenzar ya a estar a disposición del director técnico Mauricio Pellegrino como el cuarto refuerzo de la Universidad de Chile Esta es por un año, renovable por un segundo en caso de cumplir objetivos Si me preguntan cuáles son los objetivos, no lo sé todavía cuáles son los objetivos pero el contrato sería ese, un año, renovable por un segundo Así que bueno, Saldivia ya está listo, en la Universidad de Chile ya está acordado y ese será el nuevo central de los azules proveniente de Colo Colo así como alguna vez le pasó a Kili Vilche, Gonzalo Jara, Pedro Reyes, Rogelio Delgado incluso varios centrales que han vestido ambas camisetas En el arco, muy avanzado, Christopher Toseli para ser el arquero de la Universidad de Chile no sé si fue compañero de selección de Uribe, pero no sé qué le parece a Joni este arquero, Christopher Toseli para llegar a la U Bien, o sea, entiendo que la primera opción era Sebastián Pérez pero hubo muchas trabas de parte de la Universidad Católica y creo que optaron por Toseli ya que quedaba libre Creo que un buen segundo arquero, un buen consejero y de pronto para Cristóbal que no tiene tanta experiencia, Christopher lo podría apoyar en algunos momentos Le deseo lo mejor Bien, ahí está entonces la opinión de un ex arquero e ídolo de la Universidad de Chile Y para cerrar con la U, con Nico Guerra se avanza se avanza para poder que sea el delantero de la Universidad de Chile Y con esto, con el defensa central, Saldivia con el portero, Toseli que es un requerimiento ¿No me queréis preguntar por el anterior también? ¿Por quién? ¿Por Saldivia? Sí ¿Tiene opinión? Sí, dígala Contratación innecesaria Es un problema gratis Nuevamente Pero está aprobado Funciona en equipo grande no ocupa cupo extranjero Se le ha hecho cuántas veces por último Si hay que traer un jugador de otro equipo trae uno que haya sido titular uno que haya destacado uno que haya descoyado pero para traer un jugador que está desechado por tu archi rival creo que no es necesario y menos para para como han sido las últimas experiencias ¿Tú dices por las lesiones más que nada? Por un todo estoy Aparte también sale hablando en contra de la U sale hablando de unos cánticos entonces no creo que es una contratación absolutamente innecesaria ¿Y si anda bien? Andará bien pero ya está hecho lo que hizo o sea no lo va a cambiar por lo que hizo lo que lo que dijo también entonces creo que a mí es un problema innecesario que se está llevando ahora si va a jugar con 3 lo más probable es que juegues todo pero no sé no sé no sé cuál será la idea Oye Johnny igual 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 tu opinión muy respetable pero es como totalitaria el que jugó en la U ya no puede jugar en Colo-Colo el que jugó en Colo-Colo ya no puede jugar en la U si uno baja cifras si uno baja rendimientos cruzados de Saldivia y los centrales de la U yo creo que Saldivia está por sobre los centrales de la U que jugaron el año 2022 digo no digo de los que hayan jugado históricamente ¿Sobre Casanova y sobre Neri Dominguez? los que ellos jugaron al final jugaron muy poquito yo creo que los Tapia o sea si estuvieran los 3 no los Tapia ni hablar o sea que hablamos dijimos en un principio que los Tapia nos dan con suerte para primera edición pero sígueme sígueme la idea si tú quieres que no te cupe cupo de tracquero y tú quieres un tipo que no le va a pesar la camiseta de la U un tipo con experiencia y que o pelee el puesto o sea el tercer central o a lo mejor el técnico pelegrino dice yo quiero jugar contra el central tampoco está tan alejado de lo que digo un jugador profesional dejando a un lado lo de si es de Colocón no puede ir a la U si es de la U no puede ir a Colocón dejémoslo un poquito al lado y al profesional digo yo al profesional Matías para mí esa frase es cliché o sea es que no es que tiene que ser profesional es que es su trabajo es que necesita no sé cobrar pero pero hay forma hay forma yo no tengo problemas o sea yo primero soy un respetuoso de cada club donde estuve y por donde pasé o sea en mi caso jamás habría que jugar por ejemplo al Wander en mi caso te juro por mi vida es menos a a Colocón y hablar pero ahí hay forma de identificarse incluso también habló mal de la U o sea entonces salen todos lados oye yo no sé muchas veces muchas veces la memoria es frágil entonces yo voy más que nada no al jugador sino que voy azul azul si el problema no es del jugador sino del dueño del circo no pues pero estás diciendo que habló mal de la U claro porque si hay una canción donde te hace peor y él la termina cantando pero a ver pero el flor de decir una canción pero no es un jugador que a lo largo de su profesión era un provocador del hincha de la U o sea me parece que fue un jugador en general bajo perfil bastante profesional es un jugador identificado con Colocoro o sea yo mira si me pregunté mi opinión me está preguntando mi opinión yo creo que es un problema innecesario que se está llevando solo azul por eso yo acá estamos debatiendo existiendo existiendo un par de jugadores que el central de out es capitán el de Curicó me gustaba mucho Cajáis pero lamentablemente se lesionó entonces hay muchos jugadores que no habría problemas porque estáis llevando un problema gratis de una u otra forma lo último lo último de una u otra forma estáis pasando por la raja al pensar del 99% del hincha así de simple pero si tienes la convicción de que puede ser un futbolista que aporta yo estoy con Juvenal yo creo no o sea no sabemos Saldivia sano no sabemos Gonzalo si va a rendir o no va a rendir obviamente que no lo sabemos pero yo creo que hay que dar la posibilidad en el papel viendo el mercado que hay Saldivia en la u podría ser titular si está sano perfectamente ahora sale de Colo Colo por un tema que no lo quiera Quintero por un tema económico por lo que ganaba él era muchísimo y ganaba muchísimo el tema del juicio influyó también el tema del juicio claro pero a la hora de hacer un esfuerzo por él dijeron que no era un jugador desechado amigo de la forma en que salga un jugador desechado el tipo quería seguir jugando en Colo Colo y le cerraron la puerta bueno pero Pinares fue desechado por Colo Colo y la rompió en la Católica o sea no sonó Pinares por poner un ejemplo Gonzalo insisto Católica es muy distinto a la u y Colo Colo es muy distinto pero ha habido casos de jugadores que han estado en los dos equipos que funcionan yo creo que los nombres que tú mencionas los últimos casos que pasaron pero los nombres que tú mencionas como alternativa pasa lo mismo con todos los jugadores que han llegado a la u de equipos que no son de relevancia como la u y Colo Colo o Católica uno no sabe cómo van a rendir es una apuesta hay jugadores que son cracks en equipos de regiones o cracks en equipos de Santiago después les cuesta un montón en la u equipo grande les cuesta tú saldías tenés un jugador que está aprobado equipo grande y lo de la canción es como no sé pero Johnny si nos agarramos en mala y yo te digo CTM yo no me estoy refiriendo a tu mamá específicamente es un decir la hermana la mamá no no pero pero lo que oigo es que si está cantando una canción que están cantando todo está bien no es bonita la canción pero yo no creo que la esté así como tenés 20 canciones elige otra y punto pero si es la que le pusieron esa canción Johnny si le pusieron esa canción ahora no es que la eligió él bueno vamos a ver mañana firma su contrato da lo mismo pero insisto para mí está guiando un problema gratis un problema que lo pudiste haber evitado perfectamente y aparte que es un jugador que está libre entonces la Universidad de Chile está buscando jugadores libres porque el de la auto extranjera no costaba 500 mil dólares el de Curicó tiene contrato y así si se van viendo jugadores la mayoría de los centrales tenía contrato saldivia no y ahí se fija la Universidad de Chile en este jugador Marce sí solamente para terminar con ese caso un dato a favor digamos del futbolista que no es como los últimos que han llegado a la U que viene probando o sea es un cabro grande al primer chiflío que es normal cuando tú todavía no te ponen en la cancha que te llegue es normal una puteada es normal dos puteadas hay jugadores que lo terminan dando vuelta como Suazo en su propio club como muchos otros digamos que a favor de eso está está que el tipo no se está trayendo el técnico no se está trayendo un cabro joven puede ser perfectamente que el recibimiento no va a ser con aplausos y todo eso pero yo creo que si él lo acepta aparte es juvenil pero usted piensa no tengo idea Marcelo ustedes piensan que tiene más trayectoria que Gonzalo Jare que José Yu por ejemplo los últimos dos jugadores que salieron de Colocola hacia la U más trayectoria no pero tiene una buena trayectoria en el fútbol chileno un jugador que ha ganado varios títulos fue titular casi siempre en Colocolo salvo cuando se lesionó estoy yo solo para cerrar porque ya me están me están diciendo por acá que hay que curar la U fue campeón con un central paraguayo que había jugado en Colocolo mire aparte que la política de contratación en la Universidad de Chile cambió ahora están buscando jugadores que hayan peleado la parte alta Colocolo en primer lugar Neublense Curicó ya nos están contratando jugadores que hayan descendido como fue el año pasado donde fueron de Wander Wachipato ahora jugadores que pelearon arriba por lo menos ahí hubo un cambio en la gerencia deportiva de la Universidad de Chile